¿Y cómo hace la vaca? La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace... ¡Vamos a bailar! Ahora todos con las palmas Muy bien, de nuevo ¿Y cómo hace la vaca? ¡Mum! ¡Todos cantando! ¡Todos brincando! ¡Bringando! 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 La Vaca Lola La Vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola ¿Listos? ¿Cómo hace la vaca? ¡Buena letra! ¡Buena letra! ¡Buena letra!